Música 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 que te voy yo sí sabes que ya llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo hoy di que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que ya voy oh tú eres el imágenes yo soy el metal me voy acercando y voy a armar Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me con...